Quiero contarle que hasta hoy más de 500 postulantes a cuatro instancias judiciales, de estos rumbo a las judiciales, pues han presentado sus papeles y a partir de mañana van a comenzar a ver si es que han cumplido con todos los requisitos. Ya no hay más participantes, no hay más inscritos y vamos a dar cerrado, por cerrado, el libro de acta con la notaria. Muy contento de poder estar hoy domingo haciendo el cierre de lo que sería de la postulación de los candidatos al órgano judicial. Que arrancamos el 20 de febrero y hoy estamos haciendo el cierre de la recepción de sobres de los postulantes. Nosotros al menos, según ya tenemos algunos datos preliminares, más de 500 los participantes en ambas comisiones, tanto en Constitución y de Justicia. Mire, nosotros al menos creemos, el día de mañana, o sea, perdón, el día de mañana nosotros instalamos de manera permanente, por tiempo y materia, lo que es la Comisión Mixta de Constitución, para ya revisar las documentaciones de los postulantes presentados en este periodo. Entonces, nosotros desde el día de mañana tenemos cinco días para poder revisar y aperturar los sobres para revisar los documentos, ¿no? ¿Cuánto se publica y cuánto son las impugnaciones? Posterior a los cinco días de tiempo y materia que tengamos nosotros, tenemos dos días para la publicación y posteriormente las impugnaciones, ¿no? Cinco días también. Mi nombre es Erlinda Cahuana Calle, me he postulado al Consejo de la Magistratura. Soy cotoqueña, soy productora, a la vez soy abogada. Mi nombre es Shirley Quiñones Ortiz, del Departamento de Potosí. ¿Para qué cargo se va a postulado? Para el Consejo de la Magistratura. ¿Tienes todos los requisitos? Sí, sí, hemos recabado los requisitos con anticipación y sí se ha cumplido a cabalidad con todo lo solicitado dentro de los requisitos comunes y también de los específicos. ¡Gracias!